Ay Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido? La política hoy en día es solo guerra de partidos ¿Dónde queda el pueblo y sus necesidades? Si solo nos toman en cuenta en las campañas electorales Lamentablemente no hay elección O apoyas al gobierno o te unes a la oposición ¿Qué pasó? Esto no es democracia ¿Por qué enfrentar a los ciudadanos de una misma patria? A veces pienso que ya no hay patriotismo Es que cantan el himno por puro formalismo Aman su ideología más que a Bolivia Tocan la llaga pero nunca la alivian Viejos políticos que no se llevan entre ustedes ¿Por qué no marchan ustedes? ¿Por qué no hacen huelga a ustedes? Son muy valientes discutiendo en la TV Y los que padren con su sangre son la gente de a pie No es cuestión de hacer política Con los sentimientos del pueblo Sino trabajar por un país Que quiere ver un sol nuevo No es cuestión de hacer política Cada cuerpo en su bandera Tenemos que trabajar unidos Porque el tiempo no espera Todavía estoy dolido por lo sucedido Aquella marcha de protesta con políticos escondidos Seis personas murieron aquel día Y sus familias inocentes quedaron vacías Justicia queremos y no politización Hay luto entre la gente y necesitan compasión Basta de discursos, exigimos el respeto Por culpa de ustedes ahora piensan que somos violentos Dígame si eso aporta al país Pelearnos es como quitarle a una planta su raíz Agarra tu moneda y dime qué es lo que lees Si la fuerza no es la unión entonces ¿qué piensas que es? Nos une una historia, nos une una bandera La mejor enseñanza está en nuestra moneda Y separarnos en corrientes políticas No es la cuestión, no señor No es cuestión de hacer política Con los sentimientos del pueblo Sino trabajar por un país Que quiere ver un sol nuevo No es cuestión de hacer política Cada cuerpo en su bandera Tenemos que trabajar unidos Porque el tiempo no espera Yo quiero un mejor país Un país sin odio Un país más grande Esto no es para desprestigiar al gobierno Ni para elogiar a la oposición Sino para decirles a todos los políticos Que arreglen sus problemas frente a frente Y no detrás de tanta gente Que la política sirve para mejorar un país Y no para pintarse con colorcitos el pecho La verdad G Yared NWG Yera Yera momento De decir la verdad De decir las cosas como son De decir la verdad Pero nunca De Pystia De decir la verdad Gracias.